hola que tal amigos como estan les hablo vídeo vicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te traigo un nuevo mapa con un glitch de experiencia infinita y antes de continuar te recomiendo que te suscribas al canal si aún no lo estás y además apoyarías demasiado utilizando el código vídeo vicio y en medio y grégate en la tienda de forma pues bien amigos para hacer este glitch lo único que tenemos que hacer es abrir este mapa que te estoy mostrando en pantalla y ya después de haber abierto este mapa esperamos a que inicie la partida y cuando inicie la partida lo que tenemos que hacer es dirigirnos al lugar que te estoy mostrando y aquí justo en este punto vamos a buscar un botón que deberemos apretar en cuanto nos aparezca para posteriormente hacer cualquier baile y de esta manera estaremos recibiendo experiencia afk o lo que es lo mismo sin hacer absolutamente nada más además si dejas de recibir la experiencia o no la recibes te recomiendo que vuelvas a iniciar la isla y que intentes de nuevo de lo contrario si de plano no recibes nada es porque ya se ha alcanzado el límite diario de experiencia que epic games le puso al modo creativo bien amigos espero que te haya informado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu vales o like suscribirte si aún no lo estás y además de utilizar el código vídeo vídeo y seguí en medio y grégate en la tienda de forma nos vemos en el próximo vídeo adiós